La etapa de hoy va a ser muy parecida a la de ayer, pero creo que va a ser más dura porque la nieve está mucho más blanda y yo creo que va a ser un hándicap importante sobre todo los primeros metros. Dicen que está un poco helado, sobre todo la bajada y luego la subida va a estar como blanda, a ver qué tal sensaciones encontramos. Y después de la primera subida bastante larga, la bajada bastante vertical, viene una zona muy muy llana con una subida muy fuerte al final que yo creo que se nos va a hacer duro. Yo creo que incluso por lo que dijeron ayer se va a tener que caminar un buen rato. Ahí las pasé muy putas, creo que por un lado el cambio de altitud, por otro lado la adaptación a la FAT, por otro lado el ir cagao todo el rato, por otro lado unos puertos que había que flipas y sobre todo el frío en las manos. Hoy creo que he elegido algo de neopreno que puede ir mejor, de todas formas hoy no estamos a 15 grados, o sea que básicamente el problema de hoy es que el cuerpo ya ha descansado muy mal. Este tío ronca, tiene una flauta ahí, pero no, 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 no es nada, he dormido mal porque el cuerpo ya no recupera bien y hoy el problema creo que es esto, esta nieve que ya empieza a ser una mezcla de duro, hielo, polvo y entonces es muy irregular en todas partes, con lo cual en algún sitio agarra y en el sitio siguiente te vas a tomar por culo, o sea que... Inicio de etapa de la muerte, lo que ayer eran los 8 kilómetros de bajada lanzada total, que hicimos en bajada, donde se me congelaron las manos, hoy son los primeros 8 kilómetros que hacemos de etapa, pero en subida, sin parar, sin parar, sin parar. Ahora aquí es muy importante vigilar de la azada, para ver si vas por aquí, que es por donde está pisado, de puta madre porque ya se compacta, pero en cambio si vais por aquí, por aquí, es decir, por los lados, de repente, la rueda se clava, se mete para adentro, tienes que hacer el doble de pedal, se hunde, pones pie al suelo y entonces en subida, sacar el pie al suelo, engancharlo en la cala, empezar a pedalear, poner el otro pie y hacer la primera rueda es prácticamente imposible, o sea, que ya te he jodido toda la subida, tienes que ir empujando la bici. Prefiero subir andando, conservar unos metros, que dejarme lo poco que quedan de piernas, porque llevamos un 20% de etapa solo, y queda un huevo, queda un huevo. De todo, se ve entre la niebla, a donde tenemos que llegar haciendo S's, y aquí, abajo, 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 de donde venimos, con esta subida de ocho kilómetros. ¡Oh, qué miedo acabo de pasar! ¡Oh, pero la ha controlado un chaval! ¡Oh, qué sensación más guapa! ¡Dime, cojo! ¡Oh, Dios! ¡Oh! 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 me cago que me cago pero hostia quiero más quiero más entonces muy dura pero bonita 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 hostia que harto de sufrir y supongo que esto habrá querido decir que en alguna forma también lo he disfrutado